hola 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 amigos y amigas de la cava gaming bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo capítulo de los jefes de henshin impact en esta oportunidad les traigo la dinámica para matar al jefe elemental de agua uno de los más fuertes océanidas vamos a ubicarlo enseguida en el mapa aquí se encuentra moonstadt tienen que pasar hasta aquí aquí se encuentra el jefe y el teletransportador más cercano es este de aquí se encuentra en llanura bishui de liyue otra forma de encontrar al jefe es a través del manual del aventurero por acá vamos a jefes y lo buscamos aquí se encuentra océanida una forma de vida increíblemente pura a partir de la condensación del elemento hidro entonces como les dije este es un elemento agua y de las posibles recompensas las más importantes son estos fragmentos azulitos que sirven para mejorar nuestros personajes de agua o de elemento hidro aquí más posibles recompensas y obviamente el costo por eliminar o recoger las recompensas de este jefe son 40 de resina le pueden dar seguir acá y nos lleva al mapa que es donde actualmente estamos y se encuentra océanida el team que voy a utilizar para eliminar este jefe va a ser este empiezo con chonguin elemental de hielo fichil elemental eléctrica shanglin elemental de fuego y bárbara para curación elemental de agua importante aquí en este team poder hacer efectos entre chonguin y fichil de super conducción ya que recuerden que el elemento de este jefe es agua y va a enviar unos seres de agua también que son los que vamos a tratar de eliminar lo más rápido posible eso se lo puede explicar a continuación en la dinámica chonguin va a ser muy importante para mantener mantener a esos enemigos congelados para activar este jefe debemos acercarnos a la plataforma y acercarnos a esta no sé este torbellino de agua aquí brillante ahí se activa océanida océanida de chingste se llama bueno ahí él va a generar unas gotas va a crear unas ilusiones de agua que mira de los tips más importantes aquí enseguida es poder generar congelación para evitar que esas ilusiones hagan sus habilidades ahí por ejemplo el pájaro ese se quiere sentar encima mío y en general cuando ellos abren sus habilidades se van van a hacer muchísimo daño aquí ilusiona con unos cangrejos los cangrejos me están echando burbujas de agua podemos generar también efectos de de vaporizar con fuego y ahí eso es lo que pasa mira estos estos cangrejos están bien escurridizos y en la medida que duren más tiempo en el campo es más dificultoso eliminarlos mira se va hasta de mí se aleja hasta de mi súper de ese sí no te vas a poder escapar en la medida que uno se vaya demorando también eliminando a esas ilusiones el jefe se va a ir curando de vida aquí lanza otra de sus habilidades que es que te va quitando plataformas empiezan a hundirse te va limitando el campo de batalla ahí sale ahora va a empezar a disparar nuevamente las gotas a generar nuevas ilusiones aquí las dispersa un poco pero bueno toca así congelación efecto de super conducción hay que evadir esos vamos a curarnos un poco también y a generar efectos aquí elementales combinación de hielo con con fuego bastante bien acá hielo con electricidad también va bastante bien acá vamos a aprovechar que este amiguito quedó solo para curarnos un poco con bárbara ahí ya está llegando a la mitad de la vida nuevamente saca los cangrejos escurridizos con uno de los pájaros de estos que se quieren sentar encima de uno vamos a distraer aquí un poco con ese con el osito de shangling uy mira lo duro que pegan esas burbujas son inmunes al agua por eso bárbara no les hace daño pero me sirve para curarme ahí ven también el efecto del fuego que es bastante beneficioso aquí en este para este jefe ahí empieza a hundir más plataformas y un poco también al azar me va quitando espacio este es un jefe que para mí está en nivel 50 porque mi rango de aventura es nivel nivel 33 y tengo algunos personajes también nivel un poco alto entonces recuerden que dependiendo de su nivel de personaje y dependiendo de su nivel de aventura el boss se va a modificar también su o acomodar su nivel y listo ahí pude eliminarlo eso es todo amigos ahí vieron como cayó Oceanida y en el centro lo van a poder reclamar la recompensa recuerden 40 de resina usar resina original aquí viene la premiación que también depende del nivel de aventura nivel de sus personajes reclamamos eso y importante corazón purificador que sirve para mejorar nuestros personajes de agua y bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado espero que les sirva de algo si fue así dejen su like dejen un subscribe porque no y gracias nos vemos en otra oportunidad